En ocasiones podemos tener la sensación de caminar por esta vida como si fuésemos por un laberinto, con muchas dudas y sin un mapa que nos oriente. La poesía y la música de Marqueta y Globa nos envuelve con esa pregunta y con las dudas que todos alguna vez nos hemos planteado. ¡Gracias! Ante los interrogantes sobre nuestra vida y su significado, buscamos en Dios las respuestas, preguntas o dudas que flotan a lo largo de tantos momentos de nuestra existencia, alegres unos y difíciles y muy difíciles otros. El texto del Evangelio nos habla también sobre esas preguntas. Los apóstoles piden a Jesús que les enseñe a orar. En Tierra Santa hay una iglesia bizantina construida sobre una cueva donde según la tradición Jesús enseña a los discípulos la oración que comienza con las palabras Padre Nuestro que estás en los cielos. 64 paneles con mosaicos muestran la oración del Padre Nuestro en idiomas que van del arameo hasta el japonés o el gaélico. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre, que está allí en lo secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La oración a Dios Padre como mapa para seguir avanzando con la confianza de que no estamos solos. La oración a Dios Padre La oración a Dios Padre como mapa para seguir avanzando Amén. Amén.